Salmo 114, según revisión 1995 de Reina Valera. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué sucedió, mar, que huiste, y tú, Jordán, que te volviste atrás? Montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de aguas, en puentes de aguas la roca.